Este es el prototipo creado por jóvenes del municipio de Finlandia, en el Quindío. Es un prototipo de invernadero que utiliza la tecnología para mejorar los cultivos. El proyecto lo que busca es que los chicos aprendan el manejo de sensores inteligentes que se ponen en campo y capturan datos reales, que son temperatura, humedad, diferentes variables que se pueden interpretar bajo estadística o bajo agricultura de precisión, donde podemos decir qué plaga o qué está pasando en el cultivo, falta agua, faltan nutrientes, cosas por el estilo donde los procesos del campo se automatizan. En este invernadero los jóvenes incluyeron tecnología relacionada con sistemas de riesgo inteligente, implementación de energías limpias como paneles solares e incluso soluciones arquitectónicas. Yo en Farty hago los renders, tanto en 3D como en Revit. También hago la parte de los planos arquitectónicos, de los invernaderos y prototipos. El prototipo igualmente busca estimular que los jóvenes de la región se apropien de las herramientas tecnológicas. El proyecto nació de un objetivo que es mantener a los niños y jóvenes en el campo, ya que para muchos no le han encontrado ese amor. Nosotros hemos tratado de combinar la tecnología al lazo del agro. Queremos que los chicos se queden en el campo, queremos que trabajen en el campo de una manera mucho más innovadora. Docentes de la región refieren la importancia de apoyar este tipo de iniciativas, principalmente en sectores rurales del país. Porque los proyectos de conectividad nos permiten a nosotros, que estamos ubicados en la sede rural y que nuestra población no pueda desplazarse hasta Finlandia como tal, capacitarse, aprender, ver otras perspectivas. Hablo de los chicos que tienen necesidades educativas especiales. Con ellos se puede hacer un trabajo sumamente interesante cuando tenemos conectividad, cuando tenemos herramientas tecnológicas. Este proyecto cobró vida gracias a iniciativas apoyadas por el Ministerio TIC, en las que jóvenes además tienen la posibilidad de capacitarse en temas de programación y diseño. El trabajo de estos muchachos realmente es algo increíble. En este momento, en esta semana, nos hemos comprometido a conseguir los equipos para que todas estas mediciones se puedan hacer de forma tal que ese ya es un compromiso firme que tenemos. Adicionalmente, a través de A.co vamos también a apoyarlos para asegurar que este tipo de ejemplos se puedan llegar a todo el país. Este invernadero digital será presentado en la muestra de regiones durante el encuentro de Economía Naranja, Colombia 4.0.